Dado la palabra, por favor, tiene usted la palabra. Nicaragua debe rechazar las falsas declaraciones de la delegada de Canadá en la que se atreve a cuestionar las elecciones libres, pacíficas y transparentes celebradas el pasado 7 de noviembre y en la que pretende violar los derechos civiles y políticos del pueblo nicaragüense y de los casi 3 millones que ejercieron con dignidad y soberanía su derecho. Mientras Canadá pretende violentar la soberanía nacional de Nicaragua y desconocer la democracia, en nuestro país, el mundo entero ha contemplado estupefactos los hallazgos de tumbas sin marcar de niños y niñas indígenas en ese país. Se estima que entre 1883 y 1996, más de 150 mil niños y niñas indígenas fueron separadas de sus familias y enviados a reformatorios gubernamentales, donde sufrieron todo tipo de abuso físico y sexual, tortura y hasta asesinatos. ¿Podrá haber democracia sin la participación plena de los pueblos originarios? ¿Podrá haber democracia sin justicia para tantas familias y comunidades indígenas? Señor presidente, Nicaragua se respeta. Muchas gracias.